Amigos que locura está sucediendo en el mundo el coronavirus el anecdotario de hoy está dedicado a esto que está pasando desde mi perspectiva personal desde lo que yo he vivido más allá de lo que se dice en las noticias y demás lo que está pasando en los aeropuertos porque ustedes saben que me toca viajar cada semana de aquí para allá y noto cómo va cambiando la gente y aquí en Estados Unidos ahorita estoy en Estados Unidos están todavía más paranoicos que en México de entrada en México están agotados los tapabocas dicen que los tapabocas no sirven de nada que porque te estás agarrando la boca y demás entonces es un relajo dicen también que el gel antibacterial no sirve de nada que eso no mata el virus que tienes que estarte lavando las manos etc etc el punto es que tanto los tapabocas tapabocas como los geles antibacteriales están casi agotados les voy a ir diciendo cosa por cosa de lo que está sucediendo de cómo se están saludando las personas de cómo se están cancelando eventos de cine por todo el mundo de cómo la gente te ve medio apestado en ocasiones de todo esto y más ahí les va muchachos los tapabocas yo estoy viajando en avión entonces traté de encontrar tapabocas y no estaban en México en las farmacias están agotados los pedí por Amazon y en Amazon los que están disponibles están hechos en China entonces de aquí a que lleguen primero y después no sabemos con qué va a llegar entonces está muy extraño alcancé a pedir unos y ahorita le volví a dar buscar en Amazon y no hay ahorita no te los puedes mandar porque no existen no hay entonces está muy cañón otra cosa que está sucediendo cuando entro a los aviones me da una paranoia muy cañona tengo ahí a un lado a las personas que llegan con tapabocas y empiezan a echarle como spraycito o si no toallitas húmedas a limpiar todo el asiento toda la mesa la mesita del avión y entonces yo me empiezo a poner súper nervioso así de wey qué onda con estas personas yo lo que hago es traer algo así no traer como algo con lo cual me pueda estar tapando porque de por sí a mí el aire del avión el aire acondicionado del avión me da en la torre siempre siempre este me pongo más mormado de lo de costumbre me enfermo etcétera pero aquí es peor lo que está sucediendo y es más difícil cuando llegué a migración de Estados Unidos me tocó ver cómo llegaban las personas a dar su pasaporte obviamente todos los policías están usando casi la mayoría están usando tapabocas o sobre todo guantes y ya que te reciben el pasaporte o visa te dicen hágase para allá por favor entonces tienes que estar en una distancia moderada con el oficial no puedes estar pegado como siempre en el mostrador te piden que te hagas un paso para atrás o metro y medio para atrás más o menos y está como curioso no tienes que estar gritando sí a dónde va aquí a los ángeles cuando regresa el viernes entonces a ti no te pasó eso el tuyo si traía cubrebocas a bueno el que yo vi no tenía cubrebocas y a todos le hacía lo mismo eran parejas y eran este personas este solas después llegamos el george y yo a las premieres fuimos a la premier de a quiet place 2 primero en las entrevistas dijeron por favor no están saludando de mano a nadie o sea no se atrevan a tocarlos porque no estamos saludando entre nosotros a nadie y entonces bueno ya aplica esto se puede unir con el anecdotario que hice alguna vez de los que no te saludan de mano que razón tenían ves te dije Jennifer Lawrence sabía lo que estaba haciendo bueno aquí te prohíben que toques a las personas y no a los famosos a todo mundo llegamos a la a la premier a la alfombra roja y entre los periodistas entre los camarógrafos se pasaban gel antibacterial y para saludarse se saludaban de codo y se saludaban de pie ya viste lo de pie también mira a ver vamos a hacer el ejemplo llegaban los los camarógrafos que onda George como estás así se saludan y ahora lo que vi nuevo es así la choques con el pie la choques con el codo así se está saludando la gente pues para mostrar cordialidad porque pues ya se convierten no solamente en una sugerencia sino en una regla pero pero eso te saca de onda ver ver todo eso te da una paranoia bastante importante no sabes que es lo que está pasando se supone que la forma de infectarte del coronavirus es a través de la boca de la nariz y de los ojos entonces si el virus anda por ahí si te entra por ahí en alguno de estos lugares ya vale este queso sin embargo algunas otras personas están diciendo que esto que está sucediendo es una forma de provocar terror porque todos los días se muere más gente de otras tantas enfermedades y virus y contagios que de coronavirus y nadie está paranoico todo el día bueno algunos sí pero no están sonando en las noticias sé de algunas personas cuando estoy invitando al programa a algunos actores y algunos me han dicho que están en las televisoras o en sus empresas prácticamente ya prohibiendo que viajen no puedan subirse aviones no pueden hacer viajes largos porque quién sabe qué bicho se vayan a regresar a sus diferentes trabajos y entonces pues obviamente eso también te da en la torre no los sedentos de cine iba a ir esta semana no sé si coincida ojo no sé si es eso o coincidió pero iba a ir la próxima semana a la India a Mumbai a entrevistar a Chris Hemsworth y parece ser que el evento se canceló por completo hace como tres semanas nos invitaron a Japón al set visit de GIO de la nueva película Snake Eyes y también se canceló no sabemos si es coincidencia o si es por el coronavirus pero cuando es una constante todo el tiempo no es como que a mí en particular no me hayan invitado sino que ya me invitaron y el evento completo se está cancelando es una constante que está sucediendo acaban de cancelar a Coachella prácticamente ya lo van a posponer según yo y los Juegos Olímpicos también están diciendo si lo también la cómico no están diciendo si la mueven y cuando ves a tanta gente como paranoica pues es imposible no mal viajarte tú también y es cada vez una constante más fuerte lo que está sucediendo en Estados Unidos hay varios casos en México hay muy poquitos pero pues si empiezan a ver los sistemas de seguridad yo creo que no son suficientes ¿no? porque dicen que primero estaban como muy mamones en cuestión ah en los aeropuertos no hay aeropuerto que no pises y que te pregunten en las últimas tantas semanas has ido a China o a África o a Italia esos son como los lugares prohibidos que no tienes que haber ido este año porque si no puede ser foco de infección básicamente ¿no? entonces eso te van a estar preguntando en todos los aeropuertos ves a los chinos y todo el mundo los ve raro wey ¿te das cuenta? es imposible no verlos raro es imposible no verlos así de así como nos pasaba a los mexicanos cuando fue lo de la influenza cuando fue lo de la influenza todo mundo nos veía feo y todo el mundo pensaba que la gente estaba cayendo muerta en las calles así como pajaritos pero no 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 estaba a ese extremo los que hayan vivido el rollo de la influenza en México se acuerdan que dejaron de ir a trabajar así me pasó con un contacto en China un cuate que me estaba consiguiendo unas cámaras de repente íbamos a hacer unas cosas bien chidas y de repente dejó de contestarme y yo dije ¿y este wey? ya ni me contesta ya lo contacté y le dije oye ya no se hizo esto el proyecto sigue lo que pasa es que cerraron las empresas nadie ha ido a trabajar nadie ha ido a la escuela todo está así como ciudad fantasma como pueblo fantasma hasta ahora vamos a empezar a trabajar desde nuestra casa pero imagínate lo que está sucediendo o sea esto va a tener repercusión a niveles mundiales porque todo lo que no se está produciendo o todo lo que se produjo en China y no pudo salir pues tiene que salir o no salir de alguna forma me explico va a estar desfasado todo comercialmente hablando todo lo que China está acostumbrado a exportar imagínense los millones de cosas que estamos hablando entonces las cosas están muy extrañas actualmente yo quiero pensar el dólar se fue a 21 pesos con 21.50 no llegó hasta 21.70 bien algún momento yo quiero pensar que todo esto es una cortina de uno es el neoliberal no quiero pensar que todo esto es parte de un virus que existe estoy hablando desde tal vez mi ignorancia o tal vez mis buenos deseos yo quiero que pensar que esto es parte de lo que nos nos están mal viajando a todo el planeta nos lo están aplicando grueso hay que cuidarnos pero creo que no va a pasar de este año esto se va a acabar relativamente rápido pero también nos hace pensar y nos hace conciencia de lo que tienes que hacer para los que hayan vivido a la influenza acuérdense nadie usaba gel antibacterial todo el mundo le valía un poco madres y después de eso existió un gradito más de conciencia para cuidarnos entre nosotros para estar limpios y para no estar repartiendo bichos aquí yo creo que eso va a pasar esto a nivel mundial eso estaría bueno que por lo menos tuviéramos esa elección inclusive las personas la forma en que tratan puede cambiar también porque si los latinos estamos acostumbrados al beso al apapacho al abrazo etc etc por ejemplo los gringos son super fríos que si lo más que hacen es saludarte de mano y ya eso de abracito y de besito a la chingada tal vez nos va a hacer conciencia de que no está chido hacer eso yo me acuerdo en los 80 te lo juro wey cuando yo era chavito me acuerdo no era tan común saludarse de beso como que de repente se puso de moda y se hizo como ondita ahora es aparte te cuesta un trabajo saludar acá en Estados Unidos no es en México hacemos estrechada de manos abrazo y cerramos con el estrechada de manos y en Estados Unidos aparte están bien weyes porque le haces aquí y lo correcto en México se usa juntar corazón con corazón esa sería la izquierda y los weyes estos en Estados Unidos ponen su derecho con tu izquierda y entonces parece que te vas hasta a dar un beso igual las mujeres está medio confuso eso tal vez se uniforme una manera de saludar para que todo sea mucho menos personal y que nada más a las personas de tu familia personas que ames muchísimo puedas este pasar esa barrera física esa es mi experiencia con el coronavirus es algo que está sucediendo actualmente es algo que se vive en todos los aeropuertos de México y todos los aeropuertos de Estados Unidos he estado en los principales en las últimas y varias veces en las últimas semanas en Miami en Nueva York en Los Ángeles eso se vive obviamente y en México he estado obviamente en el aeropuerto de la Ciudad de México en el de Mérida en el de Cancún y todos todas las personas están iguales entonces cuídense no hagamos tanta confianza tampoco se vuelvan locos y paranoicos sigan su vida común y normal nada más subiéndole unas cuantas rayitas al cuidado de la limpieza ¿vale? espero que les haya gustado este anecdotario que está lamentablemente de moda y que les da un termómetro de lo que está pasando y algunos tips si es que van a viajar o si es que van a estar en lugares públicos también me han dicho que muchas plazas comerciales muchos malls también se están vaciando la gente no está yendo no está yendo al cine tampoco lo dijimos en Combo News no se pierda en Combo News cada semana con las noticias de cine y televisión a través de mi canal esto es Combo parece ser que los sistemas de televisión de series y de películas en casa están siendo muy beneficiados porque la gente está viendo eso en su casa está viendo Netflix está viendo Disney Plus está viendo Hulu está viendo Amazon Prime Video y ahí está el gel antibacterial en todas partes bueno y ahora es oro pueblo es oro no molido oro líquido el gel antibacterial díganme por favor su experiencia en el coronavirus no importa en donde me estén viendo estaría chido que intercambiáramos experiencias y lo que está pasando en tu ciudad o en tu país muchas personas me pidieron que hablaran sobre este tema porque en algunas otras partes del mundo es un tema mucho más grave y mucho más este de tomar cuidado esperemos que no lleguemos a eso en Latinoamérica ni en Estados Unidos por el bien de un servidor y de las personas que están aquí los quiero mucho pasenla chido suscríbanse compartan este video pónganle like y díganme más anecdotarios que quieran que les dé para ustedes pasenla chido nos vemos en el cine ¡Gracias! ¡Gracias!